La temperatura baja considerablemente en los siguientes meses, por lo que las enfermedades respiratorias tienden a incrementarse y en esta oportunidad en lo que va del presente mes, dichas enfermedades incrementaron en un 30%. Si bien es cierto, algunas precipitaciones pluviales aún persisten en dejarnos. También es cierto que llegaremos a temperaturas jamás experimentadas en nuestra ciudad incontrastable. Se recomienda también a la población a tomar mucha vitamina C, abrigarse con ropa gruesa y sobre todo prevenir antes que lamentar, ya que un menor de menos de un año de nacido esta enfermedad podría ser fatal.